Está a punto de arrancar la Champions League, la mejor competición del mundo de clubes, se podría decir sin lugar a dudas, de Europa. Ya no tenemos ni un 1% de que sea así, pero hay que decir que no hemos tenido las mejores de las suertes para los cuatro equipos españoles que van a disputar esta competición. El año pasado éramos 5, es verdad, el Villarreal que había ganado esa Europa League se pudo colar también como quinto clasificado español en estos bombos de la Champions League para la fase de grupos. Pero hay que decir que de los cuatro equipos españoles, he dicho en global que no hemos tenido suerte, pero se ha repartido un poco, 2 y 2, el Atlético de Madrid y el Real Madrid que van a tener una fase de grupos más sencilla que un Barcelona y un Sevilla que le han tocado auténticos cocos en su grupo. Estamos viendo los bombos que había, claramente en este caso los equipos españoles está como campeón de liga y campeón de Champions League el Real Madrid, campeones en este caso de las diferentes ligas, tanto italiana, alemana, el campeón también de la Europa League, estaban ese bombo 1 y luego todos los españoles restantes, tanto el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, ya sabéis que eso va por el rating que tengas en competiciones europeas, estaban en el bombo 2. Buena noticia porque evitabas tanto al Liverpool, al Chelsea, al Tottenham, la Juventus y al Leipzig. Así que era buena noticia estar en el bombo 2, pero fijaos en el bombo 3. En el bombo 3 tenías Dortmund, Leverkusen, Nápoles, el Salzburgo que dejó fuera el Sevilla la temporada pasada en esa fase de grupos, Sporting de Lisboa, Saktar, Donetsk, Inter y Benfica. Cuidado en este caso porque sin lugar a dudas el bombo 3 era de miedo y el bombo 4 destacar tanto Rangers, Brujas y Olympique de Marsella que para mí eran los mejores. El Rangers recordar llegando a esa final de Europa League y que perdió contra Leipzig. O sea, podría pasar del bombo 4 al bombo 1 sencillamente y fácilmente si hubiera ganado esa Europa League. Bueno, vamos ya con los grupos y vamos a comentar muchas cositas de los rivales que van a tener los equipos españoles. Ya sabéis que durante toda la temporada vamos a analizar fase por fase, en este caso encuentro por encuentro, de los equipos españoles en esta Champions League. En el grupo B, ya sabéis, le ha tocado al Atlético de Madrid con el Porto, Leverkusen y el Club Brujas. Conocidos todos porque, la verdad, si no me estoy equivocando, esa narración de Rubén Martín de la parada de Llano Black, doble parada de Llano Black, es contra el Leverkusen. Si no, estoy en lo erróneo en la temporada 16-17, unos octavos de final. Si no me estoy equivocando del todo. Pero como digo, es que son viejos conocidos. El Oporto ya lo tuvo la temporada pasada en fase de grupos. Vamos 1-1. Vamos empezando con el Oporto, que como digo, la última temporada en que ha estado en Champions, el equipo de Odragao, es en la 21-22, en la fase de grupos, perdiendo el último partido contra el Atlético de Madrid, en el que se decidía quién pasaba octavos de final. Pasó el Atlético de Madrid ganando 1-3 en Odragao. Seis enfrentamientos avalan a estos dos equipos. Seis enfrentamientos, no, perdón. Ocho enfrentamientos avalan a estos dos equipos. Tres victorias a favor del Atlético de Madrid, tres empates y dos derrotas. Se han encontrado tres veces en fase de grupos, tanto el Porto como el Atlético de Madrid. Así que, como veis, viejos conocidos y más el año pasado. Yo creo que va a tener el Porto una opción de revancha contra el equipo del Cholo Simeone, que esperemos que no le salga nada bien. Vamos también al Bayer Leverkusen, otro viejo conocido. La última vez que el Bayer Leverkusen disputó Champions League fue en la 19-20, en una fase de grupos en la que también estaba el Atlético de Madrid. Y la Juventus se quedó fuera de esa fase de grupos y cayó a Europa League. Hablando en este caso de los enfrentamientos contra el Bayer Leverkusen, son seis, tres victorias, un empate y una derrota. Se han encontrado dos veces en octavos de final y una vez en fase de grupos, que se ha comentado en el 19-20. Y acabamos con el Brujas. El Brujas la última vez que disputó Champions League fue el año pasado también, en la 21-22. Lo que pasa es que le tocó un grupo un tanto complicado, City, PSG y Leipzig. Casi nada, el grupo de la muerte del año pasado. Pero contra el Atlético de Madrid se han enfrentado cuatro veces, dos victorias a favor de los colchoneros, un empate y una derrota. Se han encontrado en la 77-78 en cuartos de final y una vez en fase de grupos. Este es el grupo del Atlético de Madrid. Es complicado. Porto, Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen también lo tenemos bien fresco porque el año pasado estaba en la fase de grupos de la Europa League con el Betis y clara dominancia en Alemania por parte del equipo alemán. Va a ser un grupo disputado. Yo creo que tienen un nivel no tan diferenciado, pero sí que sin lugar a dudas la mejor plantilla la tiene el Atlético de Madrid y debería ser el claro favorito para aspirar a ese primer puesto. Vamos con, en este caso ya, uno de los cocos, el grupo de la muerte nombrado. Tanto el grupo de la muerte como yo diría que es el del Barcelona como el del Sevilla, pero este parece ser el grupo de la muerte nombrado por todos los expertos en esta Champions League. El grupo C que le ha tocado al FC Barcelona, que se va a volver a ver las caras con el Bayer de Múnich. También se va a volver a ver las caras de nuevo contra el Internacional, el Inter de Milán. Y también se va a volver a ver las caras con el Victoria Pilsen, que ahora lo nombraremos. Empezamos por el Bayer. El Bayer, ya sabéis, el año pasado quedó eliminado en cuartos de final contra el Villarreal de Unai Emery, que hizo una campaña sensacional en Champions League llegando a semifinales contra el Liverpool. Y respecto a los enfrentamientos contra el FC Barcelona, ya son 11 enfrentamientos, dos victorias, un empate y ocho derrotas. Son 13 goles a favor solo del Barça, con 28 del Bayern de Múnich en estos 11 enfrentamientos, que estamos diciendo, solo dos victorias. La última, en este caso, ya sabéis que no salió muy bien, que fue el año pasado, en esa fase de grupos, que el Barça quedó eliminado. Y se ha encontrado al Bayern de Múnich dos veces en fase de grupos, como decimos, la última en este 21-22. Vamos con el Inter de Milán. Un Inter de Milán que fue eliminado el año pasado en octavos de final contra el Liverpool. Recordad que también recaló en fase de grupos contra el Real Madrid. Un Inter de Milán que se ha enfrentado al Barça hasta en 10 ocasiones, 6 victorias, 3 empates y una derrota ha tenido a favor, en este caso, el FC Barcelona. Cuatro veces se ha enfrentado al Inter de Milán en fase de grupos. Así que al Inter de Milán, más o menos, sí que le tiene cogida la medida y se ha enfrentado, como digo, muchas ocasiones, en este caso, en fase de grupos. Y por último, el Victoria Pilsen, que no pisa la Champions League desde la temporada 18-19 en fase de grupos, que se enfrentó tanto al Real Madrid, como a la Roma, como al CSK. En este caso, no pasó de fase de grupos en la temporada 18-19. Y hay que decir que contra el Barça se ha enfrentado en dos ocasiones, dos victorias a favor de los de Xavi Hernández, en esa fase de grupos de la 11-12. Vamos en este caso con el grupo F, el grupo del campeón, el grupo del Real Madrid, que se va a enfrentar al Leipzig, Saktardones y Celtic de Glasgow. Viejos conocidos, pero sí que es verdad que el Real Madrid va a tener un primer enfrentamiento en Champions League, y ese es contra el Leipzig, que no hay datos históricos con este rival, porque realmente es un rival prácticamente nuevo, detrás de, en este caso, de Red Bull, el RB, pues está llegando a Europa continuamente, y sí que es verdad que el año pasado ya disputó Champions League, en esa 21-22, en un grupo también, que ya hemos denominado, que fue el grupo del amor del año pasado, porque también estaba en ese City, PSG y Brujas, el Leipzig, que no consiguió pasar de fase de grupos. Llegó a Europa League, que en este caso cayó eliminado en semifinales contra el Eintracht de Frankfurt, que fue el campeón finalmente, no sé si fue contra el Eintracht, o contra, creo que fue contra el Rangers, de hecho, que se elimina el Eintracht, no contra el Eintracht. Como digo, va a ser un nuevo enfrentamiento para el Real Madrid, y en competiciones europeas, así que, nuevo rival para los de Carlo Ancelotti, perdón. También le ha tocado el Saktardones, viejo conocido, se han enfrentado hasta en seis ocasiones, con cuatro victorias del conjunto blanco, y dos derrotas, las tres veces, en fase de grupos. El año pasado ya se enfrentaron a ellos, en la 21-22, en esa fase de grupos, que estaba tanto el Inter, como el Seriz de Tirastopol, y también el Real Madrid, que, como digo, ganó al Saktardones, y el Saktardones, de hecho, quedó cuarto, en esa fase de grupos, no se clasificó, ni para Europa League. Y acabamos con el Celtic de Glasgow, un Celtic que sí que se ha enfrentado al Real Madrid, hasta en dos ocasiones, una victoria y una derrota, fue en cuartos de final de la 79-80, en la que el Real Madrid consiguió pasar a semifinales, y el Celtic, la última vez que lo hemos visto en Champions League, fue la 17-18, en esa fase de grupos, que le tocó el Bayern de Múnich, PSG, y Anderlecht. El año pasado, también lo tenemos reciente, porque estaba en la fase de grupos, también del Real Betis Balompié, en esa Europa League. Y por último, vamos, favoritísimo en este caso, no lo he dicho, el Barcelona tiene que clasificarse sí o sí para la siguiente fase, el Real Madrid es muy, muy favorito en este grupo. Y vamos con el grupo C, el grupo G, perdón, que para mí es el más complicado para el equipo español, en concreto, porque Manchester City, Borussia Dortmund, y Copenhague acompañan al Sevilla, en este grupo G. ¿Por qué más complicado? Porque el Sevilla no tiene la plantilla compacta, no sabemos en este caso cómo va a acabar hasta el mercado invernal, hasta el mercado, perdón, de verano, acaba el 31 de agosto, cómo va a confeccionar la plantilla Julio Lopetegui, hacen falta refuerzos, y hace falta una idea, en este caso, en ese Sevilla, para que funcionen las cosas, y para que funcionen las piezas. Hablando de esta fase de grupos, recordar, el Sevilla se quedó en fase de grupos la temporada pasada, en ese grupo que estaba en el Salzburgo, por ejemplo, entre ellos, Wolfsburgo también estaba, y el Lille, de hecho, el grupo que formaba el Sevilla y que se quedó fuera, llegó a Europa League, y que cayó, perdón, eliminado contra el Western United, en octavos de final, pero vamos con los rivales, el City, que el año pasado se quedó en semifinales, eliminado por el Real Madrid, que fue el campeón, se ha enfrentado dos veces con el Sevilla, dos derrotas para el conjunto de Nervión, en la 15-16, estuvieron en la fase de grupos, en la misma fase de grupos, en este caso. Por parte del Borussia, 21-22 fase de grupos, se quedó fuera de ese grupo de Besicta, Ajax y Sporting, decepcionó el Borussia, el año pasado, en esta fase de grupos de la Champions League, y se ha enfrentado al Sevilla, hasta en dos ocasiones, un empate y una derrota, ese enfrentamiento fue en octavos de final, de la 20-21, solo hace dos añitos, y el Copenhague va a ser un nuevo rival, en competiciones europeas, para el Sevilla, hablando del Copenhague en concreto, la última vez que se le vio en Champions League, fue la 16-17, la fase de grupos, que estuvo Oporto, Brujas y el Leicester, así que, este es, el análisis, los pronósticos, ya os digo yo que, el Sevilla lo tiene muy complicado, espero que el Borussia llegue en un mal nivel, ya sabéis que ha tenido una complicada pretemporada, con malas noticias, sobre todo, con la de Sebastián Aler, y su enfermedad, esperemos, en este caso, no llega al 100% el Borussia, y el Sevilla, pueda aprovechar, antes del parón del Mundial, ya sabéis que se va a jugar, la fase de grupos completa, antes de que paremos al Mundial, y como digo, el Atlético de Madrid, y el Real Madrid, deberían ser primeros de su grupo, el Barcelona, debería pasar mínimo, a la siguiente fase, y por parte del Sevilla, esperemos que también mínimo, pase a la siguiente fase, complicado el Barça y el Sevilla, pero hay que confiar en los equipos españoles, así que, esto ha sido el vídeo, ya sabéis que me podéis seguir en YouTube, leáis al botón de suscribirse, y es totalmente gratuito, darle un like si os ha gustado, y por supuesto, dejarme en los comentarios, cómo creéis que van a quedar, esta fase de grupos, los equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, y Sevilla, ya digo, y os repito, podéis seguir las redes sociales, Instagram y Twitter, jabateta, barabaja, y y teca, y comento, muchas, muchas cosas de fútbol, así que, nos vemos en otro vídeo, chao, chao, chao.